Estamos esperando definiciones esta semana en materia legislativa nacional a los efectos de saber con qué recursos va a contar la provincia o no va a contar la provincia. Y una vez que tengamos esas definiciones, a partir del día lunes, el equipo económico va a empezar a dar día y hora para las reuniones de paritaria con los distintos gremios estatales. La verdad que estamos manejándonos con mucha prudencia. Esa prudencia tiene que ver con que la situación de todo el país está altamente compleja. De hecho, la provincia de Buenos Aires está pagando sueldos y va a terminar su cronograma de pagos 6 y 7 de febrero. Nosotros hoy martes a la noche ya terminamos el cronograma de pagos. Hay provincias que están pagando en dos cuotas los sueldos. Así que, bueno, esto se debe a que tenemos una administración que estamos ordenando y la verdad queremos cumplir con todos. Desde el punto de vista práctico, hubo muchos rumores que dijeron que no íbamos a pagar el aguinaldo. Lo hemos hecho en tiempo y forma. Decían que no íbamos a cumplir la cláusula gatillo. Lo estamos haciendo. Hemos pagado el sueldo de enero en este momento, como te decía, terminando. Así que creo que tenemos que ser responsables y en ese marco de responsabilidades, una vez que haya definiciones en materia tributaria nacional, en materia de recursos para la provincia esta semana a nivel del Congreso de la Nación, vamos a tener certezas para poder mostrar los números que recibe la provincia. La verdad es que los números que tenemos en la provincia, por más que a veces suman en términos nominales, los costos que tenemos por materia inflacionaria hacen que esos números no sirvan desde el punto de vista práctico. Y la verdadera y la realidad es que la recaudación cae en capacidad adquisitiva que tiene la provincia para comprar cosas. Una cosa es una provincia que tiene que comprar combustible a 300 pesos y otra cosa es que la provincia tiene que comprar hoy combustible a 800 pesos. Entonces, la verdad que la diferencia es muy fuerte en materia inflacionaria y tenemos que hacer todo lo esfuerzo posible para salir adelante de todo esto. ¿El gobierno ya tiene algún tipo de propuesta salarial o para esto es la mesa de diálogo para encarar a futuro una propuesta? Nosotros lo que tenemos hasta ahora es un panorama nacional complejo y muy inestable. En ese marco de esa complejidad del panorama y esperando las definiciones legislativas vamos a poder dar una propuesta. Seguramente propuestas habrá. El tema es que queremos dar la mejor propuesta posible y en ese marco tenemos que esperar esta semana y no adelantarnos a los hechos.